Entre tus brazos estoy llorando Mirando aquel camino sin final Mirando aquel camino sin final No quiero interponerme en tu camino Pero si algún día piensas regresar Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Música Música No importa que tus ojos no me miren No importa si te marchas ya de mí No quiero interponerme en tu camino Pero si algún día piensas regresar Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Muy tarde será ya, mi nuevo amor tendré Entonces llorarás como lloré por ti Música 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 Música